Música Grupo de medios Banan Export Inviarte a la publicidad de su marca De manera segura En el grupo de medios Número 1 del sector bananero de Ecuador Revista Banan Export Portal de noticias web Canal de televisión por internet Aplicación móvil Redes sociales Grupo de medios Banan Export Visítanos en BananExport.com Música 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 Muy buenos días amigos Bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para el día de hoy lunes 8 de agosto del 2022 Compartiremos importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de BananExport Que tal Cleber, buenos días, buenos días amigos, bienvenidos a la emisión del noticiero BananExport Enseguida presentamos la noticia del momento Novos Cimes y Agrofres se alían para desbloquear el potencial de la biotecnología en la lucha contra el desperdicio alimentario Recientemente Novos Cimes y Agrofres han decidido crear una alianza de investigación y comercialización para desarrollar soluciones biológicas que puedan mejorar la calidad post cosecha de los alimentos y minimizar los desperdicios Combatiendo los patógenos públicos Se trata de una alianza entre dos empresas que comparten los mismos valores y que promete ser fructífera El director de tecnología de Agrofres, Duncan Aux, destaca algunos elementos de la colaboración Novos Cimes y Agrofres comparten un firme compromiso con la sostenibilidad y se han propuesto conservar los recursos del planeta Reducir el desperdicio alimentario y mantener la calidad de las frutas y hortalizas Puesto que las demandas de la agricultura mundial no dejan de aumentar esa colaboración Ayudará a resolver algunos de los retos más acuciantes del sector en los que a control de plagas Respecta con un impacto medioambiental mucho menor Anticipamos el desarrollo de nuevas soluciones que se verá acelerado por la combinación de las avanzadas biotecnologías de Novos Cimes Y los profundos conocimientos científicos de Agrofres en post cosecha Su presencia comercial mundial y una completa cartera de soluciones para ayudar a conservar la frescura y la calidad de frutas, hortalizas y flores Para combatir el desperdicio se aplican tecnologías por cosecha Ya sea inmediatamente antes de la cosecha o después de esta a lo largo de la cadena de suministro Las nuevas soluciones serán de beneficio para los productores, embasadores y retailers Estos productos están formulados para utilizarse en diferentes aplicaciones Cera, recubrimiento, brumas, baños, etc. Con el fin de ayudar a controlar el deterioro post cosecha de las frutas y hortalizas frescas Por aparición de hongos y para contribuir a mejorar la calidad, la frescura y extender la vida útil durante el almacenamiento y el transporte del campo A la vida útil de la tienda Existe un número diverso de productos de biocontrol entre ellos microorganismos activos derivados de microbios como metabolitos y bioquímica Extractos vegetales y otros tipos de productos naturales El biocontrol es atractivo porque los productos biológicos por lo general suponen un impacto medioambiental mucho menor y menos riesgo para las especies beneficiosas Como las abejas, además de reducir las pérdidas post cosecha de los alimentos ya producidos Es mucho más sostenible que incrementar la producción para compensarlas ¿Dónde estará ubicado este nuevo centro de innovación global? La colaboración de Agrofres acaba de inaugurar un nuevo centro de innovación global en Chile Una decisión estratégica El centro de innovación global de Roncagua es uno de los siete centros de este tipo de Agrofres Tiene en cuatro continentes, en regiones frutícolas claves, entre ellas Chile Que exporta más de 2.6 millones de toneladas de frutas al año a más de 100 países Chile se encuentra también a la vanguardia de la adopción de nuevas tecnologías y prácticas de producción de cultivos Y fue el primero en comercializar con éxito el Smartfres, la solución líder de Agrofres Para la gestión de etileno hace más de 20 años El centro permitirá a los clientes de toda la región latinoamericana Aprovechar los conocimientos y las capacidades en resolución de problemas de los expertos científicos Y operaciones de Agrofres que están dedicadas a ayudar a mejorar la protección frente a patógenos Conservar la calidad de las frutas y hortalizas Esta es la innovación que tendrá Novoximes y Agrofres para el medio ambiente o para la vida útil de las frutas y hortalizas Los titulares FAO capacitará a pequeños y medianos productores de plátano, banano y aguacate Yilpor realiza pedido de 27 equipos portuarios a calmar para sus terminales de Europa y América FedExport reunió a varias directoras de exitosas empresas exportadoras Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias Tareas pendientes del sector bananero La crisis del COVID-19 ha desnudado a varios de los celagones del sector frutícola general En especial al bananero que ha sido golpeado fuertemente con los altos costos de transportación de su fruta perecedera Solo aquellos exportadores que tenían contratos de largo plazo con las navieras Capiaron medianamente la crispa de la subida de los fletes en el 2020 Porque en el 2021 ya no pudieron obtener precios favorecidos Estos se vieron incrementados por los costos de los fletes SPOC Que llegaron a cifras astronómicas de incrementos de hasta un mil por ciento El panorama del 2022 sigue la marcación de los dos años anteriores Con tarifas altas para las principales rutas Y algo se ha ralentizado pero es todavía insuficiente para decir que volvemos a los precios de los fletes antipandémicos A la crisis del COVID-19 y post-COVID hay que sumarle la soterrada invasión de Rusia a Ucrania Que esconde una guerra abierta con Occidente por la hegemonía política Y un pulso de fuerzas de dos potencias antagónicas Que no solo podría desencadenar una guerra generalizada Sino un efecto dominó de inseguridad alimentaria sin precedentes en los últimos cincuenta años En este panorama apocalíptico el sector bananero tiene tareas pendientes de competitividad Que le permitan ser resiliente frente a una crisis exógena Que amenaza con interiorizar la ya maltrecha relación que tienen sus dos fuerzas productivas Productores y exportadores Estamos a pocas semanas que se dé una rueda de negocios Oficiada por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador Donde seguramente se verá el pulso del sector exportador con los importadores De los principales mercados Unión Europea, Europa del Este, Medio Oriente, África, Mercosur A la mesa de negociaciones están siendo convocados todos los actores que tengan una oferta competitiva Y puedan capear los avatares del mercado El momento exige mucha resiliencia para mantenerse en el negocio El viernes de la semana anterior tuvimos una primera visita de la representante de Aldi La encargada de negocios de este importante retailier La señora Franca Rodríguez Quien se reunió con el director ejecutivo de IACROBANEC El ingeniero Richard Salazar En una visita protocolaria Que esperamos fructifique en una comprensión De la situación del bananero del país Y se traduzca en el pago de un precio digno de la caja en el 2023 Sobre los ojos del sector bananero recae el peso de caída del menos 8,4% con relación al 2021 Una caída importante que podría pasarnos una factura al final del año de aproximadamente 220 millones Tal vez un poco más Pero todo esto puede ser revertido No está dicha la última palabra en el mercado Podrían presentarse situaciones de riesgo en algunos de los países oferentes de la fruta Y esto cambiaría la situación tendiéndola a equilibrar con relación al 2021 Es importantísima esta visita que se ha dado de la señora Franca Rodríguez Esperamos resultados positivos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banan Export FAO capacitará a pequeños y medianos productores de plátano, banano y aguacate Una comisión especializada de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO Visita a Ecuador para brindar asistencia técnica a pequeños y medianos productores de las principales provincias productoras de Musasias y Aguacate La delegación se encuentra trabajando en varias provincias desde el 1 de agosto para reforzar acciones de control y vigilancia e implementación de medidas de bioseguridad Cada especialista cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en fitopatología, bioseguridad, prevención de brotes y plagas en países de América Latina y el Caribe Su experiencia incluye el trabajo con pequeñas asociaciones de productores frutícolas En esta semana de trabajo se realizaron talleres y capacitaciones dirigidas a los pequeños y medianos productores de Santo Domingo, Manaví, Guayas, El Oro, Carchi e Imbagura En las últimas provincias se revisaron los cultivos de aguacate Ecuador es un referente por su modelo de gestión, acciones de prevención y medidas de bioseguridad en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos con lo cual mantienen al país libre del hongo del fusarium raza 4 En este contexto, Agrocalidad trabaja comprometida por el sector bananero que en el país representa el 2,9% del PIB total y el 38% del PIB agrícola Asimismo, en este año impulsó las negociaciones internacionales para cumplir con los requisitos fitosanitarios y exportar a Estados Unidos aproximadamente 980.000 kilogramos de aguacate La articulación entre el Estado, actores de la cadena agroproductiva y la cooperación internacional es fundamental para mantener el estatus fitosanitario del país precautelando la seguridad alimentaria y la economía agrícola En otro ámbito informativo, Gilport realiza pedido de 27 equipos portuarios a Calmar para sus terminales de Europa y América Calmar recibió un importante pedido de Gilport Holding por un total de 27 nuevos equipos móviles 20 ecoapiladores de alcance, 4 manipuladores de contenedores vacíos y 3 carretillas elevadoras El pedido tiene entrega programada para comenzar el tercer trimestre del 2022 y se estima que cumplirán durante el primer trimestre del 2023 El acuerdo también incluye garantías extendidas y contratos de servicio para todos los equipos que se entregarán Raymond Hollis, CEO de Gilport, apuntó que nuestra colaboración continúa con Calmar Ha sido extremadamente beneficiosa para nuestras operaciones comerciales en todas nuestras terminales El soporte postventa local de alta calidad en todas nuestras ubicaciones está ayudando a mantener nuestra flota funcionando sin problemas en todo momento Estamos muy satisfechos con el excelente soporte para ayudar a identificar las soluciones correctas para nuestras necesidades Con un desempeño bueno y confiable, comentó También es muy importante que Calmar pueda respaldar nuestros objetivos de sostenibilidad con el bajo consumo de combustible De las Eco Reister, Gilport Holdings se estableció en agosto del 2011 como una subsidiaria para consolidar las operaciones portuarias y de terminales de contenedores del grupo Gildrins Hoy opera 22 puertos marítimos y terminales a nivel mundial, 5 en Turquía, 7 en Portugal, 2 en España, 2 en Suecia y 1 en Noruega, Malta, Italia, Perú, Ecuador y Guatemala Además, Gilport opera 5 terminales secas en Turquía y 1 en Suecia Gilport, Gexel y Comport en Turquía recibirán en total 4 eco afiladoras de alcance, 1 manipulador de contenedores vacíos y 1 carretilla elevadora Gravis terminal Suecia recibirá 6 eco afiladores de alcance, 1 manipulador de contenedores vacíos y 2 carretillas elevadoras La terminal de Taranto en Italia recibirá 2 afiladores de alcance Las operaciones de Gilport en Portugal recibirán 5 afiladores de alcance para la terminal de Setúbal Un apilador de alcance y 1 manipulador de contenedor para la terminal de Liscon Y 2 apiladores de alcance y 1 manipulador de contenedores vacíos para la terminal de Sotayus Recuerden amigos seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com Slack revista Banana Export Saludos a nuestros seguidores en Ecuador, en las diferentes regiones y provincias productoras de banano Sabemos de la necesidad que tienen ustedes al momento de tener un precio competitivo para su caja de banano Hay al momento ciertos problemas que se han dado y ya lo estaremos comentando en esta edición del programa Amigos continuamos con más información en el noticiero Banana Export FedExport reunió a varias directoras de exitosas empresas exportadoras La organización de mujeres en el comercio internacional conocida por sus siglas en inglés como OWIT Es una organización global establecida en 1989 en Estados Unidos Con el objetivo de fomentar el comercio internacional y el avance de las mujeres en los negocios Su red está conformada por capítulos instaurados en más de 20 países que gobiernan y operan a nivel local Como Nigeria, Reino Unido, Suiza, entre otros Y en Latinoamérica existen capítulos en México, Perú, República Dominicana y ahora Ecuador Durante la Asamblea General de Afiliados, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport Oficializó la implementación de OWIT Capítulo Ecuador Una iniciativa que busca impulsar y visibilizar el trabajo y el liderazgo de las mujeres ecuatorianas en el comercio exterior Así como promover la generación de oportunidades, establecer redes de contacto local Y entre los distintos capítulos alrededor del mundo para su crecimiento Este proyecto surge con el objetivo de exponer la intervención y las actividades de las mujeres En todos los puntos de la cadena exportadora Desde la distribución y manejo adecuado de la carga El transporte de mercadería, controles aduaneros Así como la participación en puestos gerenciales Y de dirección en empresas y gremios productivos FedExport organizó la primera reunión de OWIT en octubre de 2021 La cual contó con la participación de varias empresarias y líderes gremiales Donde compartieron experiencias acerca de la importancia de generar una cultura de género La creación de oportunidades de crecimiento y la instrucción profesional Para lograr desarrollarse eficazmente Desde su consolidación se han realizado varios encuentros Que se han llevado a cabo en puntos estratégicos del comercio exterior Así como una visita al terminal portuario de Guayaquil, TPG Y a las instalaciones del aeropuerto mariscal Supre en Quito Que junto con varios expertos se ha propiciado un espacio de interacción Y profundización de conocimientos acerca de operaciones logísticas Desafíos e innovaciones en materia de comercio internacional Además, durante los encuentros se han efectuado ponencias magistrales Acerca del comportamiento de los mercados mundiales Objetivos de desarrollo sostenible en la alineación de la estrategia de negocios Desarrollo socioeconómico, inclusión financiera Y varios temas en el marco de la economía violeta Hoy le contamos al mundo que seguimos superando todas las barreras Aquí hay mujeres que se han logrado desarrollar Tanto por su liderazgo, por su tenacidad, por su persistencia Y que ahora actualmente generan espacios de trabajo importantes Que rompimos los techos de cristal y que nuestro talento es mucho más El tener un gremio técnico que lidera políticas empresariales Significa para mí realmente un aporte importante a esta comunidad Somos miles de mujeres que decimos Aquí estamos Promoviendo oportunidades, incentivando el desarrollo Y consolidando el comercio internacional El rol de la mujer en el comercio exterior creo que ha sido fundamental Su mano de obra ha sido muy valiosa en industrias como la camaronera Hasta niveles gerenciales o de emprendimiento Con gran éxito de exportación en el mundo Ahora, también lideramos y emprendemos Hemos contribuido al crecimiento y sostenibilidad de las exportaciones del país Nuestra participación en las juntas directivas, presidenciales y gerenciales Hacen que cada vez se abran más espacios para nosotras Con equipos multidisciplinarios de los que se obtienen los mejores resultados Les invito a buscar sus oportunidades y a contribuir en una sociedad mejor Porque somos mujeres, mujeres exportadoras Nuestra participación en la sociedad mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene este componente del precio en la rentabilidad de la caja de banano. Es decir, si no tenemos un precio competitivo, un precio que nos acerque a la rentabilidad, obviamente el negocio bananero se nos cae. Y en esa necesidad o en esa coyuntura se encuentra actualmente el productor bananero nacional, especialmente los pequeños productores que son un gran grueso. Recordemos que solamente en la provincia del Oro hay aproximadamente 4.000 productores. De estos 4.000 productores pequeños que constituyen, el grueso de los 8.000 productores constituyen apenas el 20% de la oferta que hacemos a los mercados. El otro 80% de la producción la constituyen los productores medianos y grandes. Pero nos interesa la situación que pasa en los pequeños y medianos productores, a donde se da el problema social, a donde los gobiernos buscan resolver la situación de crisis que viven ellos. Vamos a compartir un poco la información de las cifras, porque si no tenemos las cifras, obviamente estaríamos hablando solamente de boquillas, como se dice comúnmente, y no con un sustento de cifras, de información estadística que podemos presentarles a ustedes. Vamos a compartir la información estadística que tenemos respecto a los precios mínimos de sustentación versus los precios de POC. Como decía, es importante que tengamos en cuenta las cifras, porque en ello va la rentabilidad de productores. Ya tendremos tiempo de comentar qué es lo que ha pasado en estos seis meses aproximadamente, en que las exportaciones del banano han caído en menos 8% y habría un riesgo de pérdida a final del año de aproximadamente 220 millones, según las cifras presentadas por uno de los diarios de mayor circulación aquí en el país, Diario del Universo, que tomó declaraciones del señor ingeniero comercial Richard Salazar y obviamente están ajustadas a la realidad. Hay una pequeña diferencia entre una y otra organización de exportadores, en el caso de Apervanet y la Asociación de Exportadores Bananos del Ecuador AEB, pero la diferencia realmente es mínima, coinciden en la variable de entre el 7.5 y el 8.4% de caída de las exportaciones. Y obviamente si continuamos con esta caída vamos a tener una pérdida estimada de aproximadamente 220 millones de dólares. Todavía no podemos decir nada respecto a lo que puede pasar en el último trimestre. Tenemos cuatro meses en el último cuatrimestre para recuperarnos, si cabe el término, de esta caída. Ya podemos llegar tablas a lo que es el año 2021, es decir, parejo en 357 millones de cajas de exportación, lo cual sería ventajoso para el país porque no perderíamos nada de competitividad. No habríamos crecido, pero no habríamos perdido tampoco, ¿no? Yo quiero que veamos lo que corresponde al 2011 al 2021, es decir, más o menos hay una década desde la información que tenemos, hay una década y están pues por el PMS, es la línea azul, es la línea azul, el SPOC es la línea roja, Estos dos, estas dos lecturas son importantísimas y aquí vemos en este caso que el SPOC tiende en las primeras semanas o en el año 2012 a estar por encima del PMS. Sin embargo, el precio mínimo de sustentación que se fija más o menos desde el 2012 va entre los 6 dólares 10 y llega pues a fijárselo en 6 dólares 55 en el año 2015. Esto fue la mayor fijación que hizo el gobierno en el año 2015 que lo fijó en 6.55, ¿no? De ahí el otro, el repunte que tuvo fue en el año 2020 que lo fijó en 6 dólares 40, reitero, hablo del PMS, precio mínimo de sustentación. Sin embargo, el SPOC en ese año estuvo en 5.4 y en el 2021 cerró un promedio de 5.82 y en el 2018 estuvo en 6.59, pero centramos en el análisis de lo que pasó del año 2019 al 2021. Los dos últimos años, 2020 y 2021, tienen que ver con el tema de la pandemia, porque la forma del comportamiento errático se ha visto a partir de este trienio de años, es decir, a partir del 2019 al 2022 en que estamos cursando y obviamente tenemos un precio de SPOC muy por debajo de las expectativas que tenían los agricultores, ¿no? Este precio en promedio, el SPOC en algunas ocasiones ha favorecido a los productores porque en algunos momentos, como por ejemplo en el año 2019, llegó a 7,6 centavos, 7 dólares con 6 centavos el precio promedio del SPOC de ese año. Los otros años, en el año 2011 estuvo 5 dólares con 10, en el año 2012 5,90, en el año 2013 5,70, en el 2014 6,37, un poco más arriba que el PMS y en el 2015 estuvo en 4,90. Este fue un año terrible para los productores porque el SPOC estuvo en 4,90. Entonces, recuperó el SPOC en el año 2016, estuvo en 6,20, un poco más alto que el 6,16 que había sido fijado por el gobierno. En el 2017 estuvo en 6,34, un poquito más alto del fijado del gobierno en 6,26. En el 2018 6,59, mucho más alto que lo que fijó el gobierno en 6,20 dólares. Y el 2019, que tuvo el mejor rendimiento, estuvo en 7,6 centavos más alto de los 6,30 que fijó el gobierno. El 2020 ya cayó a 5,4, la pandemia trastocó todo el comercio internacional y obviamente afectó también la oferta, los precios de la oferta, con lo que los precios de SPOC de casi todas las frutas cayeron. Se mantuvo un precio de contrato que obviamente no se cumplió o que no se pudo cumplir, que era de 6,40. Y en el 2021 el precio terminó el SPOC en 5,82 y el precio del PMC fijado por el gobierno fue de 6,25 dólares. En el 2022 que estamos decurriendo, el precio fue ratificado a 6,25 y el SPOC no creo que cerremos con un SPOC de 5,82 dólares, sino más bien podríamos estar cerrando tal vez con un 4,90 o un 4,50, como fue el año 4,99, fue el año 2015, que fue al parecer el año más crítico, pero en mi opinión el año más crítico fue el 2021. Aquí las cifras también pueden maquillarse, pueden darle cierta ventaja para que no veamos la dimensión del problema, pero básicamente está muy cerca de la realidad. Quienes saben de esta realidad es el bolsillo del pequeño productor. Esto en cuanto al comportamiento del precio en los últimos 10 años, el comportamiento del precio de SPOC y el comportamiento del precio del contrato. Reiteramos, generalmente hay un divorcio sustancial bastante grande entre el precio mínimo de sustentación que fija el gobierno y el precio de SPOC. La época de mayor ventaja para el precio de SPOC es la temporada alta, que comprende de la semana 1 hasta la semana 18, 19, en algunos tiempos, en algunos momentos, se extiende un poco más hasta la semana 22, pero no siempre ocurre eso. Ahora veamos las exportaciones por puerto del 2021 al 2022. Aquí tenemos cuáles han sido los puertos más competitivos, quienes tienen mayor ventaja, el puerto de Guayaquil, el puerto de Bolívar y últimamente el puerto de Pozorja. El acumulado de la semana hasta la semana 25 por el puerto de Guayaquil en el 2021 se exportaron 128.234.403 cajas y en el acumulado del 2022 se han exportado 114.913.839. Esto es exportado hasta la semana 25, ¿no? Ha habido una variación de menos 10 millones de cajas, 10,39% de cajas para el periodo 2021-2022. Igualmente en Puerto Bolívar ha habido también una variación de menos 9% y el puerto de Pozorja parece ser el más favorecido. Este ha tenido un crecimiento del 10,68%. En el acumulado del 2021 tuvo 16.315.920 cajas y en el 2022 el acumulado hasta la semana 25 ha tenido 18.059.925 cajas, lo cual pues le da ventaja frente a los otros puertos que han tenido un retroceso de aproximadamente menos 10% de su participación en las exportaciones de cajas, ¿no? Y yendo por las exportaciones de destino, en el 2022 aquí tenemos así mismo el compilado hasta la semana 25. En Rusia seguimos participando con un 22%, 37.549.785 cajas. Estados Unidos del Norte tenemos una participación del 16%, 28.683.702 cajas. En Rusia tenemos una participación de 16.142.838 cajas, un 9%. Estados Unidos, la Unión Europea, perdón, en la cifra anterior que dije 26.683.702 corresponde a la Unión Europea, ¿no? 16%. Luego viene Medio Oriente con una participación del 17%. La Unión Europea, los países del Mediterráneo, una participación del 17%. África tiene una participación del 5%. Europa del Este, 3%. Cono Sur, 7%. Asia Oriental, 5%. Este es un compendio de lo que se ha exportado hasta la semana 26. Ya si lo reagrupamos en el 2022, el 22% del volumen tiene como destino Rusia. A nivel país la variación es de menos 8.26% respecto del mismo periodo del 2021. Estas cifras, como les decía, son concordantes. Estas cifras se mantienen con el tema de cómo hemos caído en cuanto a las exportaciones, pero esto tiene su explicación. Ya conocemos los problemas del COVID-19, conocemos el problema de la invasión de Rusia-Ucrania, el problema de los altos costos del flete naviero, los taponamientos que han ocurrido en los puertos, especialmente en el puerto de Shanghái, debido a la política de cero COVID que instauró China, y tuvo más o menos represada toda la carga, tanto de salida como de entrada, en más o menos más de 45 días. Esto es fatal para el tema logístico, para el tema de los perecederos, para el tema del flujo de tránsito de mercadería que tiene que haber, y obviamente va a incidir tremendamente en los resultados económicos de los países en general y de los exportadores en particular, porque en definitiva quienes se afectan no solamente son los países, sino también todo el grupo de trabajo de exportadores, ya sean de perecibles o no perecibles. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque hasta la semana, respecto a los enfundes, porque esto determina, ustedes los guandaneros, yo no conozco mucho, así que si me equivoco en la explicación, me van a disculpar, no tengo mucho conocimiento respecto a los enfundes, sé que los enfundes son los que determinan o son los que vaticinan lo que va a pasar en la cosecha después de aproximadamente 10 o 12 semanas, que es el periodo desde que nace la bellota hasta que se cosecha. El enfunde determina. En el caso de Ecuador, tenemos bajos los enfundes, desde no de ahora, sino de hace muchos años, y precisamente en esta época que necesitamos que hayan enfundes cuantitativos, no se da por el frío, de allí que tengamos también un promedio de menos 25% que se ha dado para las cifras de oferta de exportación. Aquí se habla que en el promedio anual del año 2022, Ecuador tiene un enfunde de 35,88 racimos por hectárea, esto es por hectárea, Ecuador. En el caso de Colombia tiene un enfunde de 43,10 racimos por hectárea, Costa Rica tiene la mayor cantidad de enfundes de 50,54, y esto es para el promedio anual del 2022. En el 2021, Ecuador tuvo 34,91 enfundes, en el 2021, Colombia tuvo 45,97, un poco más, y en Costa Rica hubo un enfunde de 55,4. Hay varias razones para que estas cifras no coincidan, tiene que ver con el trabajo de campo que realizan los productores, tiene que ver con las inversiones que se hacen en fertilización, tiene que ver con las horas luz que hay también en cada región, y tiene que ver también con el tema de fertilizar los suelos o el campo al momento de hacer estas inversiones. van a dar como resultado las mejoras en los enfundes, en las apariciones, y obviamente va a haber mejores cosechas. Esto es algo de trabajo de campo, estos son promedios generales, no individuales. Hay muchos productores que en finca tienen enfundes, incluso de 45, 50, 40 en promedio, hay fincas que tienen en promedio 50 enfundes por hectárea, lo cual determina obviamente que sean mucho más competitivos, que sean mucho más asertivos en sus finanzas y en el manejo de sus estés. Este es el gráfico donde aparecen los promedios enfundes, no solamente del 2019, 2020, 2021 y 2022, para el caso de Ecuador, hasta la semana 26. Aquí tenemos lo que ha pasado en el caso, en comparación del año 2021, dice, en la semana 26, el promedio semanal de enfundes fue aproximadamente 32 enfundes. Veamos en la semana 16, para ratificar 32 en fundes, aquí tenemos 32 en fundes, en el año 2022. Todavía no estamos en la semana 36, estamos en la semana 15, 16, atendido en el 2022, se ve que tenemos un promedio, esta es la línea amarilla, donde aparece la mayor, la información de los enfundes promediales que se ha tenido hasta el momento, ¿no? Aquí estamos en la semana 27, el corte de la información a la semana 27, y obviamente estamos hablando de que tenemos 32, ha caído un poquito el enfunde. Empezamos un enfunde de 38 y vamos a la semana 32 por, perdón, a la semana 27 con un enfunde de 32 racinos. Esto, reitero, determina la situación climática, determina la fertilización, determina las labores del campo que se realizan. Hay varios aspectos que tienen que ver. Bueno, nos vamos a quedar aquí realmente el temario de analizar el tema de las exportaciones, el tema de los volúmenes exportados, los precios en dólares. Vamos a ir avanzando porque tenemos bastante tiempo, algunas semanas en que vamos a comentar de vez en cuando este temario, debido a la necesidad que tenemos de tener muy clara la información estadística frente a la coyuntura de exportación y frente a la coyuntura país que estamos viviendo en los actuales momentos. Tenemos un dólar que está ganando terreno frente a otras monedas y esto nos hace menos competitivos frente a los países de la región. Tenemos problemas con el tema de precios de nuestra caja porque se vuelve mucho más cara frente a la caja que pueda ofertar Colombia, a la caja que pueda ofertar Costa Rica, a la caja que pueda ofertar Guatemala, que tienen monedas propias y pueden jugar un soco con la disparidad cambiaria. Esto, reitero, es muy importante y muy necesario que los productores lo tengan en cuenta. Nos ha llegado una comunicación que vamos a compartirla con ustedes. Esta comunicación la hace Agroban, el clúster de banano. Veamos. Esta es la comunicación que le envía Agroban, la Comisión de Asociatividad de Pequeños Productores. Una carta que le envía al ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Y dice lo siguiente. La Cooperación Regional de Bananeros Agroban y las asociaciones y cooperativas de la provincia de Guayas y El Oro, Aso Chirijos de Milagro, Asociación Once de Abril, Fincas de Loro, Producción y Vida Oro Verde, Aso Pro Abaco, Tierra Fértil, San Miguel de Brasil, Aso Guabo y Aso Pro Rey, como representantes gremiales del sector productor, de alrededor de 20.000 hectáreas y 1.100 productores, aproximadamente entre grandes, medianos y pequeños, implicados para nuestros representados ante el proceso de conformación de la mesa de negociación, establecido mediante reglamento instructivo, en función de lo señalado en el artículo 1 de la ley para estimular y controlar la producción y comercialización de banano, plátano y otras rosáceas a fines destinadas a la exportación, por lo cual, por medio de la presente, nos dirigimos a usted para indicar lo siguiente. Este es el petitorio que le hacen. El proceso de selección de la mesa de negociación establecido en el instructivo inició con la convocatoria realizada por la autoridad que el Ministerio de Agricultura y Ganaría ante esta convocatoria, las empresas interesadas en participar como delegados en la mesa de negociación ya habrían remitido sus respectivas candidaturas de conformidad con lo establecido en la normativa vigente hasta antes del fenecimiento del tiempo establecido la última semana de julio. Actualmente, los candidatos se encontrarían a la espera del anuncio de los resultados que realizarían las autoridades en la tercera semana de agosto y en caso de que fuera imposible designar a los delegados por incumplimiento de requisitos o falta de presentación de candidaturas, se procedería a la segunda convocatoria la cuarta semana de agosto. En este sentido, dice la comunicación de Agrobar, esperamos que el proceso se mantenga transparente en sus diferentes etapas garantizando el cumplimiento de la normativa. Así también solicitamos que el Ministerio de Agricultura y Ganaría certifique que los candidatos del sector productor cumplan con los requisitos señalados en el artículo 6 del indicativo. Estos requisitos tienen que ver con que son productores de banano, poseer, poseedor de cualquier título de plantación bananeras debidamente registradas en el Ministerio de Agricultura, haber ejercido la actividad bananera por lo menos en los últimos tres años anteriores a su candidatura, pertenecer a una organización activa de productores bananeros legalmente constituidos y registrados, presentar el mínimo de 250 firmas a los productores de los productores bananeros sean personas naturales o jurídicas y que mantengan vigentes contratos de compra-venta de fruta en la zona centro y sur y un mínimo de 150 firmas de productores sean personas naturales o jurídicas y que mantengan vigentes contratos de compra-venta de la fruta en la zona norte debidamente registrados en el MAC. La carta está firmada por el ingeniero Leonidas Estrada Vázquez, presidente de Euroban, y el coordinador de asociatividad de pequeños productores, el señor Edwin Melo, va con copia al ingeniero Eduardo Izaguirre, viceministro de Agricultura, y con copia al señor Paul Núñez, subsecretario de Fortalecimiento de Mosasias. Es importantísima esta comunicación que se le han dirigido al señor ministro de Agricultura, están vigilantes para la conformación de las mesas de negociaciones. Entiendo que estas mesas de negociaciones son algo muy determinante para el negocio bananero, para la actividad de producción. Vamos, amigos, se nos quedan algunas cosas en el camino, pero queremos presentarles un pequeño videíto de la ingeniera Tazán, Gladys Tazán, de su actividad que realiza en Mozambique con el Formosana. Recuerden, el Formosana aquí se trajo en el, hace más o menos unos dos meses, tres meses atrás, se trajeron algo así como 4.060 plantas para validarlas en un campo experimental de la Estación Experimental Tropical Pichilingue, avalizado por, obviamente, el MAC, el Agrocalidad, el Linear, los representantes de los productores, y este Formosana se busca validar en campo, es decir, ver sus particularidades, ver su genética, ver su comportamiento en producción, ya en un campo experimental donde se puede hacer la evaluación comercial. Y en este, en este itinerante trabajo que tienen que realizar los ingenieros, investigadores, y también los ingenieros, los fitopatólogos, porque hay que también ver su comportamiento en el clima de Ecuador. Cómo se comporta una cosa, es, por ejemplo, en Taiwán, Filipinas, en Mozambique, y otra cosa es verlo en campos, en los campos de Ecuador, que tenemos otros climas, otros microclimas, tenemos diferenciación de horas luces, y todo esto incide en el comportamiento genético de la planta. En el caso de Mozambique, la ingeniera, la ingeniera Tazán, pues, nos revela que das de siete, nueve manos, y también que se comporta muy bien para el tema de el control de la cigatoca negra, de la enfermedad de la cigatoca negra. Hay ciclos de 13 a 15 ciclos que son manejables. Seguramente, también las estaciones lluviosas en Mozambique tienen una diferenciación muy marcada con relación a las estaciones lluviosas de Ecuador, sobre todo de los microclimas que existen, por ejemplo, en la parte norte y en la parte sur. No, hay realmente una diferenciación. Mientras que en el 1, en el caso de la parte norte de Ecuador, norte central, se requieren hasta 40 ciclos. en la parte sur, en la provincia de Loro, van de 19 a 25 ciclos como máximo. Así que, veamos este videíto y con esto concluimos nuestra labor de información del día de hoy. Estaremos el día viernes con más informaciones. Amigos, así culminamos la información del día de hoy. Que tengan un excelente día. Estamos aquí en un bloco de producción de nuestro cultivar formosana. Esta área fue sembrada en la semana 51 del año pasado al fines del 2020. Y ya como ustedes ven, ya todo está en floración y estamos empezando a cosechar. El ciclo de vida para cuestiones comerciales, él empieza a florecer desde las 35 a las 40 semanas. Nosotros para cálculos de presupuesto le hacemos 42, 43 semanas. Luego cosechamos dependiendo del clima a las 10, a las 11 y hasta las 13 semanas en la época fría. Lo que hemos notado es que en la primera generación en el R0 el racimo de forma sana presenta unas excelentes características entre 7 9 manos, que es un poco superior cuando hemos visto el R0 en el tradicional Williams. También lo que hemos visto aquí es que para Sigatoca los ciclos son menores. Nosotros manejamos entre 13, 14 y 16 ciclos máximos durante el año y en especial en la época seca hasta tenemos 50 días sin sin fumigar. Pero claro, el clima de Mozambique es un poco diferente que el de Ecuador. compre. ¡Gracias! 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 Grupo de medios Banan Export invierte a la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios Número 1 del sector bananero de Ecuador Revista Banan Export Portal de Noticias Web Canal de Televisión por Internet Aplicación Móvil Redes Sociales Grupo de medios Banan Export Visítanos en BananExport.com Aplicación Móvil Iñez Brasca Aplicación Móvil Aplicación Móvil Gracias. 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 Gracias.